El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Con sorpresa tomó el fallo del Consejo de Estado al representante a la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar, de la nulidad electoral. El líder político realiza empalme con su sucesor, José Vicente Carreño. Luego de conocer el fallo de la sesión quinta del Consejo de Estado de la nulidad electoral por doble militancia de Luis Emilio Tobar Bello, como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, el líder político se pronunció a través de sus redes sociales. Y he tenido conocimiento en horas de la tarde, muchas personas lo tuvieron en horas de la mañana, de un fallo que se ha proferido por parte del Consejo de Estado. Fallo doloroso, triste, pero un fallo de la justicia que nosotros debemos respetar. El congresista aseguró que seguirá trabajando por el Departamento de Arauca. Al día de hoy no tengo que abandonar la Cámara. Estamos en unos procesos jurídicos que tienen unos términos jurídicos y obviamente los tenemos que respetar. Como araucano me entristece, como araucano me duele más que por mí, por ese equipo de trabajo, por esas personas que votaron, por esas personas que se forzaron en un momento por tener una persona diferente en la Cámara. Y lo fui. Para algunas personas el paso por la Cámara es de mucho tiempo, para otras el mío ha sido ese. Pero un compromiso indelegable, un compromiso indeclinable seguirá estando en mí, para con todos los araucanos, para con mi familia, para con mis amigos y sobre todo para con un equipo que respeto mucho. El líder político manifestó que este fallo es diferente a la demanda por la compra de votos durante las pasadas elecciones. Este caso es un caso diferente al caso de la supuesta compra de votos. Ahí me voy a esforzar hasta el alma por demostrar que no le compré un voto a nadie, que no engañé a nadie y que no timé a nadie. Porque ante todo una credencial va y viene, pero un buen nombre si la verdad queda en una persona que no ha hecho nada más, sino querer trabajar por el pueblo araucano. Muchas gracias por todos los mensajes de solidaridad, de cariño y de afecto. Y muchas gracias a mi Dios lindo de saber que tengo tanta gente que me quiere y que me estima. Sepan que yo también lo siento. Seguiremos trabajando por Arauca. Vamos para adelante. El Centro Democrático sigue. La responsabilidad de Vicente se inicia. Al parecer, Luis Emilio Tobar Bello solicitará la aclaración del fallo por la sesión quinta del Consejo de Estado y quien asumiría la curul sería José Vicente Carreño, quien obtuvo la segunda votación del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca. CC por Antarctica Films Argentina